Senka y un equipo que se ha visto demasiado desde Smash 4 Ahorita les ha costado un poquito acoplarse a estos dos chicos, pero Poco a poco van a ir creciendo y siendo las estrellas de por aquí Muy buen Opsmash cayendo en el rol Uy, casi le conectaba el Opsmash a ese Neutral Get Up El Torio se hace ver Uy, creo que sin querer les metió un poquito Casi nada, como 30 de daño de su equipo Excelente, Downer que se tomó el stop ¿Cuánto daño tenían? Tenían como 110 Senka y saliendo del stage, regresando con No estoy seguro si eso tiene que ejecutarse como G-O-V O el hitbox se queda ahí automático No, un Direction Alert de Bet que hace que se vaya al infinito Diego también se nos va y el hitbox de Mil Asegura, el hitbox del landing del O-V de Mil Asegura que caiga al suelo sin problemas Senka y offstage, los equipos están uno de cada lado Emil, Beto y Senka aprovechan la situación 2 contra 1 Pero Emil llega a rescatar el día sin problemas Beto pudo hacer un rol ahí Cuando recibes más de 11 hits en el escudo Puedes hacer un rol con Frame 1 en de inmunabilidad Buen forward smash que tomó el stock de Mil Pero sí, bueno Van parejos, yo diría que van parejos Tienen 4 stocks con 4 stocks Sí, saben, este Senka y está a punto de morir Pero wow Fue, fue tipe eso Bueno, ahora la desventaja Ay ¿Qué, qué? Yo pensé que había sido, es que había muerto Senka y Pero no se murió Diego Así es que vamos para el costado Emil tiene un porcentaje considerable para morir ¿Qué? ¿Hizo clanking el throw con el rodillo? No sé Bueno Back throw de Mil Que el día hay de Dios Salva a Senka Situación 2 contra 1 contra Bet Pobrecito Le pegaron un downer de Sterling En el chongo Paciencia por parte de los dos equipos Y Uy Muy inteligente por parte de Mil Pegarle un backer a su compañero Para que pueda continuar en el juego Parece ser que Mil se tardó Un poquitito De más Y el backer Ahora hace que Mil tenga una situación 1 contra 1 Vamos a ver quién Vamos a ver quién pinta más Vamos a ver quién es el que más pinta Buenos jabs Sale offstage 0-0 La bombita no alcanza a conectar ahí El hitbox, el hardbox de Bet Se bajó demasiado con ese fair Buen fair Buenos jabs Y sale No Quedó en el escenario Sin problemas Excelente backer La movilidad de Mil Parece que está siendo Un poquito más superior A la de Bet Bet está jugando Un poquito más paciente Pero está asegurando Conectar algunos golpes Ahí 83 contra 62 Bet no tiene salto En este momento Está offstage Pero regresa Toma el edge Muy buena opción Utilizar la bombita Le lee la get up option Y hay La presión por parte de Mil La paciencia Que se hace ver El backer Bet offstage Pero Mil decide cargar Neutral vía es castigado Con ese rol hacia adentro Uy Qué loper Toma el stock Diego y Emil Ganan el primer juego Es cierto Siento que Beto Está un poquito Estático con Inkling Juega muy defensivo Bastante diferentes Debería probar Pinch en dobles Debería probar Pinch en dobles Bueno y ahora Vamos Tres Dos Dos Uno ¡Vamos! 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 Uy ¡Ay, ay, 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 ay! Le metió nada más Como 30 de daño A su equipo Sin problemas En mil Sin salto Fue Interceptado por ese Off-B De Bet Y acaba de presar ¡Uy, ay! Eso sí Fue peligroso No tenía tanto daño Pero le iba a conectar Le iba a hacer Una situación offstage Y hubiera pues Potencial Quitarle un stock Pero bueno Regresamos ahora En mil Solamente ha perdido una vida Los demás chicos Están enteritos Con un poquito de daño Cada quien Pero no es tanto Bueno ahora Cuando digo no es tanto De repente le meten Unos golpes Y a Diego Y lo matan Y ya regresamos Ahí El equipo azul Está perdiendo Dos stocks A A Apenas A un minuto de juego Bueno pues Smash Y Muy buena Go go Power Rangers To the rescue And stuff De mil Ayudando a su compañero Ahí Colocándole un fer Justo a Diego Digo a Bet Tomándose esto Muy buena Interesante cobras Por parte de Senkai y Bet Beto estaba buscando Las opciones En el suelo Y Senkai Cubría muy bien Con su mir Todas las opciones aéreas Rodillo Mimile intentó Castigar ese rodillo Pero Senkai le dijo No Aquí no tocas A mi compañero Backthrow Uy El Air Dodge Lo cacha Justo con el Upper Con la Tipper Otra vez Sí Sí Ahí Au Bueno Toma el stock De Diego Alguien lo tenía Grabado Graveado No supe quién Bueno Jaff Up smash Cuánto rango Y cuánto daño Y cuánto knockback Tiene ese golpe Uy Parece que Mimile Estaba listo en ese momento Para poder recibir Ese up smash Contra Bet Bonitos parries Que estoy viendo en este momento El escudo de Bet Llora Justo ahora Y Mimile Lo supo Lo que le conectó Un down tilt Muy bien pokeado Muy buen Two frame Backthrow Que ¿Qué? Ok Uy Muy cerquita Casi le conecta El Tipper de nuevo Efectivamente Diegón Que por el Dilection Alert Oye es castigado Y ahora Mimile Se queda en una situación De dos contra uno Forward throw A forward smash Interesante Que el hitbox Del throw Haga clanking Con el forward smash De Senkai Creo que no le salió Lo que estaban planeando No se que me dicen Que Beto se murió Y ahora si ya Eso Eso se funcionó Así era Ahora Beto y Senkai Toman El siguiente juego Vamos uno a uno Recuerden Que esto es los Earth Finals Y estamos al mejor De cinco Dilection 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 Bueno entonces Pues deciden quedarse Con sus mismos personajes Continúan al siguiente enfrentamiento Y en que stage era No alcancé a B Gracias Emil 2, 2, 1 Y a jugar Bete alcanza a golpear a Emil Cargando la bombita Sincronizado el equipo azul Uno en la parte superior Y otra parte inferior Tirando un forward throw Se vio bonito Que diablos veo golpes Por todas partes Hasta se golpean entre compañeros Y parece ser que el backer No fue bien Utilizado por parte de Diego Senkai tratando de castigar A su enemigo Pero terminó golpeando a su compañero Que clanking Que bueno que no le hizo daño A ninguno de los dos Era un forward smash Bastante cargado Ay llama Ese jab está bastante Rotillo El launching Que tiene queda perfecto Para cualquier up smash La mayoría de los up smash Conectan con ese jab Conectan con ese jab El down smash Que toma la stock de Diego Habíamos dos contra uno Contra Ay que bonito El swing por parte de Beth Cachando el primer El segundo salto Con el primer fer Y tomando el stock Con el segundo Bueno y ahora Los dejo en este momento Voy en match Y viene aquí Nuestro querido amigo Sato A darme un Cubrir No estoy haciendo nada Y bueno Vemos aquí un juego Bastante interesante El equipo azul Tomando mucha ventaja Y andan muy fuertes Estos muchachos En el último Enfrentamiento Que tuvieron estos Ganaron Bastante Continentemente Contra Contra Beto Y contra Zen Vamos a ver Al parecer La historia se está repitiendo Vemos ahí un smash Por parte de Diego Que elimina Vencer a Zen Dejando ya En una posición Con mucha desventaja Al equipo verde Ya que ese In-Link Con cualquier smash Puede Terminar con Con este Encuentro Y se viene ahí El stock Por parte de El In-Link Que tiene 121 Y está a punto De terminar Vemos ahí Una situación Que elimina Con un up smash Clásico de Diego Y se viene Este combo game Por parte de Estos jugadores Pero No va a ser tan fácil Porque bueno Zenkai es un jugador Que tiene toda la experiencia Para poder Remontar juegos así Sin embargo Esa ventaja de stocks Puede ser un peligro Zenkai está ahí Haciendo lo más posible Y se viene el smash Que no conecta Otro smash Pero no sigue Conectando Sin embargo Zenkai tuvo Las agallas Para poder esquivar Todo ese Todo ese Daño Situación peligrosa Para Zenkai Que se cuelga Vamos a ver Si consiguen Castigarlo Buen tilt Por parte de Emil Que Lo envía Debajo De la plataforma Este Pues Ganando Este segundo encuentro ¿Ven No volvemos a town? ¿Ven No volvemos a town? ¿No? Sí No volvemos a town Andan como locos Ya puedes jugar Pero ya Mejor ¿Ya no te duele? Qué bueno Unos 15 días más Estás en abstinencia Si Si me traje mi control Porque ya no me duele Solo acabar En esta situación No estoy jugando Y te puede doler Si es mejor cuidarse Y empezamos Con este Cuarto encuentro Vemos Un equipo Muy sólido Por parte de Diego y Emil Que rápidamente Se han acoplado Desde hace más de dos semanas Que juegan juntos Que ponen en una situación Complicada A Beto Y a Senkai Que bueno Ellos prácticamente Todo el tiempo Han hecho equipo Desde el 4 Entonces prácticamente Ya saben más o menos Cómo Tienen cada quien Su estilo de juego Vemos ahí Sin embargo Que el equipo azul Está absorbiendo Mucho daño Este escenario Es muy problemático Para ellos Y ya que Ha sido un escenario En el cual Les han llegado A dar la vuelta Y han llegado Hasta perder Y se viene Ese spike Por parte de Beto Que se equivocó Eliminando A su propio compañero Poniendo rápidamente Al equipo verde En desventaja Sin embargo Senkai consigue El stock Para igualar Este encuentro De 5 stocks De 5 stocks A 5 stocks Cada uno Vemos ahí Mucho daño Por parte de Diego Pero difícilmente Yo creo que Se nos pueda ir A menos que sea Con un buen Gimp Toman la distancia El equipo verde No quiere arriesgar No quiere arriesgar Tanto Sin embargo Los empiezan A orillar Poco a poco Diego Puede castigar Mucho Esa recuperación De orilla Deben tener Mucho cuidado Sin Malgrado Por parte de Beto Que lanza Por los aires A su compañero Y Beto En este momento Se encuentra En una posición Peligrosa Que al recuperarse Logra matar Los Senkai Al parecer Estamos viendo Que en el equipo verde Hay problemas De amistad Dale a tus amigos Vemos como Emilia empieza A trabarlos Con ese Jab Ese combo De Jab Que luego Luego conecta Con ese Up Smash De Diego Eliminando Asegurando stocks Y poniendo Un doble golpe De Up Smash Se presenta Una barrida Sin embargo Diego Cada quien Tiene su huachile Para poder Y se viene Y rompe El escudo Sin embargo Emil Aprovecha Toda oportunidad Que puede Para castigar Y Beto No consigue Regresar Tienen que Eliminar Lo más pronto Posible A Emil Si quieren Recuperar Algo de De ventaja Pero no Emil En este momento Está jugando Está jugando Muy seguro Se viene El Smash No le pasa Nada de Emil Estaba muy lejos De la esquina De Se viene Ahí un poquito De Ki Por parte De Esto ya Está definido 162% Y Gana El equipo El equipo Azul 3 a 1 Por favor Conecten El control A los otros Muchachos No le pasa No le pasa